saludos familia y bienvenidos a otro vídeo de boxing intelligence la inteligencia del boxeo y hoy mi gente vamos a estar hablando sobre la pelea de ryan garcía contra javier fortuna para saber muy gente que esta pelea va a ser televisada en dos son y van a pelear en julio 16 de este año esta pelea está picante escuchen por qué primeramente estos dos se iban a enfrentar hace un año garcía contra fortuna pero porque garcía tenía problemas mentales no se pudo hacer la pelea así como lo oyen gente aunque fortuna en una entrevista ha dicho que garcía no quiere pelear contra él por eso fue que en realidad se canceló la pelea porque no quería pelear contra él en ese entonces ahora un año después se hace la pelea para julio 16 aunque muchos dirán que garcía lo va a noquear o garcía le va a ganar de calle a fortuna yo a lo personal pienso que fortuna no es el oponente más peligroso en estos momentos para ryan garcía pero sí sé que fortuna en mi pensar tiene una oportunidad de ganarle la pelea a ryan garcía porque digo esto digo esto porque javier fortuna en este momento es el boxeador entre los dos que tiene más experiencia también es un ex campeón mundial claro así como lo oyen mi gente ryan garcía se enfrentará por primera vez a un ex campeón mundial significa que en realidad ya javier fortuna ha estado en esa talla de categoría antes claro muchos dirán que eso fue antes pero mi gente recuérdense eso es experiencia para el mismo boxeador yo pienso que en realidad esta pelea va a ser un examen para ryan garcía si javier fortuna se prepara como se debe de preparar creo que le dará un gran combate a ryan garcía como le digo mi gente yo pienso que también tiene chance oportunidad hacer una gran pelea y también de ganarle la pelea recuérdense algo ryan garcía en esta pelea es el favorito también tiene la promotora más grande que es golden boy promotion también mi gente para que fortuna le gane a ryan garcía va a tener que dar la mejor pelea de su vida muchas personas están diciendo que ryan garcía no ha peleado con boxeadores élite y eso tarde para mí pienso que fortuna debe de aprovechar que para mí es el primer boxeador que él va a enfrentar siendo un ex campeón así que ryan garcía todo el mundo sabe que tiene talento no estoy diciendo que no tiene talento si tiene talento es invicto y de verdad que tiene su rapidez tiene poder pero no ha enfrentado categoría de boxeadores élite así que yo pienso que si javier fortuna de verdad toma esta pelea en serio igual que garcía y pelea en este julio 16 pienso que fortuna mi gente tiene el chance de su vida para ganarle a ryan garcía para mí pienso que esta pelea la puede ganar fortuna pero necesita pelear la mejor pelea de su vida aunque ryan garcía es el favorito en esta pelea allá bajito en los comentarios mi gente por favor déjeme saber a mí quién ustedes cree que va a ganar esta pelea y cómo ganará esta pelea ryan garcía o javier fortuna para este julio 16 también mi gente si le gustó este vídeo por favor déle me gusta si no se ha suscrito al canal lo invito a que se suscriba al canal es sumamente gratis también active la campanita y muchas gracias por ver mi vídeo